...de la ley que regula el servicio de taxis por aplicativos. Asaltos, secuestros y violaciones. Día a día estamos expuestos a este tipo de ultrajes cuando viajamos en taxis. Sin embargo, con el supuesto objetivo de cambiar este panorama, el Congreso aprobó una ley que regula los servicios que brindan los taxis por aplicativo. Se trata de una norma que busca dar más seguridad a los usuarios. Todo lo que asegura al ciudadano nos conviene. Creo que lo que es más seguro es en bien de la población. Si dan un servicio con seguridad, yo creo que estaría bien eso, ¿no? No hay problema con el alza del precio, no. Para algunos, con esta nueva norma que incluirá registrar a nivel nacional en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a estos servicios de taxis, el precio de las carreras podría elevarse. Todo esto lo que va a producir es que lo que nos costaba, el viaje que nos costaba 8 soles o 10 soles, ahora nos va a costar 12 soles, 13 soles. Se va a encarecer el servicio, probablemente quizá haya menos oferta, ¿no? Porque por las complicaciones. Para el periodista Jaime de Altaos, estas aplicaciones funcionan muy bien como independientes, por lo cual la ley es totalmente innecesaria y los únicos perjudicados serán los usuarios. Las unidades de los taxis aplicativos son, por lo general, más modernas, más nuevas, más limpias. Es muy cómodo viajar en esas unidades, ¿no es cierto? Y más baratas, cobran menos, muchas veces cobran menos que los taxis normales y comunes. Es un servicio, pues, óptimo. En un país en que los servicios son muy malos, por lo general, es un servicio óptimo. ¿Para qué malograrlo? Esa es la pregunta. En la calle, los taxistas que trabajan con aplicativos tuvieron opiniones encontradas. ¿A usted no le sale a cuenta? No, no me sale a cuenta porque es demasiado cómoda a veces. Hay que formalizar a todos, porque en realidad el servicio de taxis la mayormente es informal. Se espera que con este registro las instituciones puedan saber quienes brindan este tipo de servicio a los ciudadanos. Y los taxis serán los responsables de cualquier perjuicio que sufran los pasajeros. Según el dictamen, las plataformas tecnológicas que no se registren recibirán una sanción.